Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Caudillo Alvarado, jefe de Unidad Departamental de Danza en Azcapotzalco y queremos invitar a todos los niños y niñas a los cursos de ballet clásico infantil que se están impartiendo en la Escuela de Danza de Azcapotzalco en el Deportivo Victoria de las Democracias. Quiero comentarles que esta escuela es uno de los logros más importantes de nuestra alcaldesa ya que en ella pretendemos impartir todo tipo de danza para todo tipo de público. Las clases de ballet clásico infantil son impartidas por la maestra Brenda Pérez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Pérez y los queremos invitar a la clase de ballet que se esté impartiendo de lunes a jueves de 4 y media a 5 y media en el Deportivo Victoria de las Democracias. Las clases son para alumnos de entre 4 y 12 años de edad. No se pueden perder esta clase, la verdad es que está muy entretenida y les ayuda mucho a fortalecer y a conocer su cuerpo. La clase es completamente gratuita, para informes e inscripciones por favor directamente en el Deportivo Victoria de las Democracias. No se la pueden perder, los esperamos.